Oye, ahora de esas dos vertientes me da la impresión que en la educación jurídica, habría que ver en Estados Unidos, evidentemente no, pero en la educación jurídica en América Latina se habla poco de eso. Ya tenemos esa conciencia de lo necesario que es maximizar las habilidades blandas. Te pongo una edición a las que tú mencionas que son muy importantes. Trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo. Verdaderamente hoy los problemas jurídicos más complejos es difícil que se aborden por un abogado en la individual. O sea, que tú conozcas todo lo que hay que conocer sobre el derecho de la competencia o sobre telecomunicaciones o sobre derecho administrativo o sobre regulación energética. O sea, normalmente se integran equipos de o de varios profesionales del derecho o incluso entre áreas de conocimiento diferentes a la jurídica. Entonces, yo no sé, por un lado, en cuanto a las soft skills y por otro, en cuanto al uso de estas herramientas como el chat GTP, si ya estamos conscientes, por lo menos, y si estamos dando pasos para que esto ya sea una realidad para quienes el día de mañana tendrán que vivirlo como su día a día. O sea, esto ya va a ser lo cotidiano para las siguientes generaciones de voz. ¿Estamos ahí o no? No, yo creo que en México estamos atrasados por un par de años, francamente. Un par, un par, no son tantos. Yo creo que no, porque estaba tan rápido. Me decía, inició hace cuatro meses el chat. Entonces, lo que antes tomaba un año o dos años en consolidarse, ahora toma días. Entonces, creo que nos va a llegar a México más pronto de lo que creemos. Y ahí también identificó un área de oportunidad muy interesante, porque cuando hablamos de que estamos atrasados, puede ser negativo, ¿no? Tiene una connotación negativa. Pero quizá ver el lado positivo es que tenemos oportunidad para que desde las facultades y las escuelas de derecho se enseñe esta nueva forma de estudiar y de razonar y de hacer preguntas. Porque lo que vimos en la Legal Week es que había profesionales en derecho que ya se dedicaban a ello. Es decir, gente con una generación, digamos, mayor. Yo creo que los más jóvenes eran abogados de 40 años. O sea, gente que ya tiene esa problemática y que tiene que necesariamente conocer el chat y conocer esta tecnología. Pero no había más jóvenes y definitivamente no hay educación que les enseñen estas tecnologías en Estados Unidos. Y en México, pues mucho, con más razón, ¿no? No existe esto. Entonces, creo que ahora es una buena oportunidad para que nosotros demos un paso atrás y que les enseñemos a los estudiantes cómo usarlas, cómo aprovecharlas, para que no tengan este periodo perdido de curva de aprendizaje, digamos, cuando salen y cuando empiezan a ejercer la profesión.